La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La Iglesia de Jesucristo 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 Hoy nos acompaña el monstruo caserío de Atrahuizca, amigos, familiares, vecinos, quienes el día de hoy también nos honran su presencia, reciben el Correa Salud de esta noche y nosotros les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, siéntase en casa, que el día de hoy estamos iniciando con el costumbre que año tras año lo realizamos, que es el costumbre del Muyukui. El día de hoy les voy a bendecir la mesa para nosotros así de esa manera poder masticar y les invito a cada uno para poder masticar, más o menos vamos a bendecir la mesa. Y la mesa queda bendecida, a ver, vamos a masticar. Gracias. Los mayordomos, mayordomas, en primer instante un cordial saludo, muy buena noche a cada uno de ustedes. Es el costumbre de todos nosotros que así hacemos, pero lastimosamente, por tiempo, por el espacio de tiempo, vamos, acá lo que ha traído el castillo, está diciendo que lo vamos a prender, dice cuando moja, ya no va a funcionar. Eso creo que es lo cierto, legalmente. Entonces, más o menos yo les quisiera agradecer a cada uno de ustedes, acá algunos estaremos masticando y algunos estaremos que van el presidio. No, 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 todos. Eso, 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 entonces, legalmente yo dejo la exposición de cada uno de ustedes, nosotros solamente estamos siendo presentes, así la orquesta también nos acompaña, cuando está un poquito más va a llover, vamos, un poquito más. Entonces, acá yo dejo la exposición de cada uno de ustedes, yo como, como legalmente, la cosa, entonces, eso es lo más que hicieron. Son los seis mil dólares. Esta noche nos hacemos presentes a nombre de la edición educativa 34610 de Angahuilca, en representación del director Hernán Barrión Sarmiento, que estaremos presentes en la fiesta compartida entre todos. Y muchas gracias. Igual manera, como representante de Apajo, de la escuela 34610 de Angahuilca, nos hacemos presentes, acá las madres, los niños, de tanto del pronoí, tanto de la escuela, también la animadora, acompañada con total de familia, le hemos traído un pequeño cariño, es que, que corresponde, es nuestro chinguitito. Y nosotros le dejamos en mesa. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 En este momento ya empezamos la costumbre, el muyucuy, donde todos los invitados que se encuentren en este local van a tener que servirse una copa de shingirito, así como que se encuentran en este local. ¡Hola! ¡Pulga! ¿Una alcuna? ¿Una alcuna? ¿Una alcuna? ¿Una alcuna? ¿Una alcuna? No, tengo una alcuna. ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.